En este vídeo aprenderemos a cómo podemos modificar las diferentes ventanas que podemos visualizar al abrir Cinema 4D. Por lo general por defecto abre este entorno llamado entorno de arranque, el cual tiene dispuesta la herramienta de alguna forma y los paneles con diferentes opciones también de diferentes formas. Pero si vamos a la parte superior derecha vamos a ver una opción llamada entorno, la cual va a estar activa el entorno de arranque. Si hacemos clic en esa flecha vamos a poder ver los diferentes entornos que podemos seleccionar. Por ejemplo si seleccionamos animación vamos a ver que la línea de tiempo va a ocupar un mayor tamaño y vamos a ver herramientas específicas para trabajar sobre animación. Entonces esto es bastante útil cuando en equipos que trabajan en diferentes áreas, por ejemplo texturización, animación o modelado, cada uno puede tener el entorno según le convenga. Podríamos poner por ejemplo BP3D Spine que es una herramienta para pintar en los objetos en tres dimensiones. Podríamos haber puesto el UVEdit que es para texturizar con la forma UV. Podríamos tener el de modelado bastante parecida a la herramienta estándar. Solamente se agrega esto aquí abajo y desaparece la línea de tiempo. O podríamos por ejemplo también por ejemplo Sculpting. Bien. Que es traer herramientas para esculpir en nuestros modelos entre dimensiones. Por defecto cada vez que arrancamos vamos a tener el entorno de arranque. Pero este entorno puede ser modificado. ¿Cómo lo podemos modificar? Desde ventana yendo a entorno. Acá vamos a entornos y si seleccionamos por ejemplo que inicie en animación la próxima vez que arranquemos el entorno por defecto va a ser el de animación. Bien. Vamos a dejar el entorno estándar y bueno si agregáramos por ejemplo una nueva ventana a nuestra área de trabajo. Por ejemplo podríamos haber agregado vamos a ver si podemos agregar alguna ventana supongamos que agregamos esa ventana y podríamos crear un nuevo entorno con las ventanas como nosotros la queremos agregar. También vamos a poder agregar herramientas en este sector y también podríamos crear el entorno nuestro. En este caso por ejemplo vamos a agregar a crear un nuevo entorno con las capas de escultura en este sector. Para ello vamos a ir a ventana luego a entorno. Luego vamos a ir a guardar entorno como y acá podemos ponerle un nombre al entorno. En este caso le voy a poner mi nombre ponemos save y ahora vamos a ver que el entorno seleccionado es Alexis y lo pone entre paréntesis usuario para saber que es un entorno creado por nosotros. Hagamos de cuenta vamos a ir a modificarlo, vamos a poner el estándar es ese y si ahora cambio a Alexis va a aparecer con la capa escultura. De esta forma hemos personalizado el entorno que deseábamos. Esta herramienta entorno es una muy buena herramienta y nos permite personalizar con las herramientas que nosotros deseamos o que más utilizamos en nuestro Cinema 4D. Nos estamos viendo en el próximo video tutorial donde continuaremos trabajando en la interfaz gráfica de Cinema 4D. Hasta luego.